Bueno, atención, vamos a ver aquí el final, un short al país, de duelo, de luto, porque después de dos meses terminó el streaming que tenían Alex Canegia, con toda la furia que su compañera duró dos meses, terminó el streaming, un fracaso, no lo veían ni ellos. Eso pasa con los streamings. Y eso pasa con la gente que habla al fin. Gracias Furiosos por existir, gracias por siempre estar ahí al top, por encender el chat, la pantalla, por pararse ahí de 19.21, también gracias por siempre estar, porque capaz que no están en el horario, pero miran el link el fin de semana, porque están contentos con nosotros, porque no nos quieren ver separados, porque a mí me llegan un montón de mensajes agradeciendo que estamos ahí, les encanta vernos juntos, pero bueno, todo lo bueno en algún momento se termina, y creo que la mejor manera de terminarlo es brindándoles humor y amor, como siempre lo hacemos. Siempre. Así que, nada, un saludito también para todos los haters de los hijos de puta. ¡Sí, sigue la chupando, hijo de puta! Pero bueno, también creo que, nada, que se termine y que tengo que dejar ir, porque se vienen cosas buenas, tanto para él como para mí. Se vienen cosas internacionales. De afuera. En euros. Otro nivel, gente. Los que pueden pagar. Los que pueden pagar, porque acá a lo nacional, a nosotros dos, honestamente, nos queda chico. Argentina, nos queda chico, gente. Les quiero dar las gracias nuevamente por mirarnos... Vaya que había arrancado la carrera, ¿viste? Por bancarnos estos dos meses. Y nos estamos viendo y un aplauso para todas, gente. Para toda, para toda la gente, gracias. Para la gente. Lo bueno dura poco. Se sacaron las ganas de hacer streaming. Tenía que probar a ver cómo le van con un streaming en Marbella. Y Calvele va mejor. Bueno, está bien. Internacional. No, viste que Alex estuvo en un reality afuera en Europa. Es rendidor. Después viene en España. Es rendidor. Bueno, Valeria Lynch. Se la lleve a furia, perdón. Ay, Valeria.